El sistema cloacal de la calle Juan Eraso le ha hecho una mala jugada a varios sectores del Distrito Nacional. A pesar de operar obstruidas por más de una década, el colapso ahora fue total. Un problema provocado por un chasis de motocicleta y neumático lanzado a la línea colectora. Esto provocó que en plena sequía la casa interviniera el área, dejando sin agua a residentes de la zona. Uno pasa la semana a veces esperando y esperando. La luz por lo menos, a veces no deja que suba el agua también. Cuando pasamos un día sin luz, pasamos el día entero sin agua. Siquiera puede uno limpiar, imagínate con todo el sucio y todo el polvo, mira. Pero mientras estos ciudadanos sufren la escasez, la casa avanza a los trabajos de reparación y sustitución de tuberías que se espera sean entregados el próximo domingo. Teníamos tuberías de 16 pulgadas, la estamos sustituyendo por tuberías más grandes de 20 pulgadas. Aprovechamos también para construir inbornales para las aguas pluviales y estamos también corrigiendo todos los problemas que tienen que ver con las aguas potables. El titular de la casa además reiteró a la población racionalizar el agua debido a que la sequía mantiene un déficit de 100 millones de galones diarios en el Gran Santo Domingo. Caralín Cuevas Noticias, 23.